Ya, pero la idea es que esté feo, po'con. ¿Sabe hacerlo de nuevo? ¿Cómo lo hacemos de nuevo? Mira un gao esta, eh. F5. Nooo, mi nooo. Todo mi choclo. Se cayó todo el choclo, po'con. Tiene solamente un pelo la cuchara. Tiene otro por acá. Esta hueá la dejo ahí. Todo bien. Otro pelo por acá. Le voy a lavar un poco al... No, me paré. Se me dio la verga, ¿o no? Chucha, ¿se me dio la verga? Creo que no me alcanza. Oh, sí. Gnocchi, no, no, no. Corrió la huevona a comer esa mierda, ¿no? Gnocchi, Gnocchi... Puta, la huevona. ¿Cómo sabe que hay comida? ¿Cómo sabe que pasó esto? Tú lo orquestraste todo, güem, todo lo oído como éste. No, 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 no. 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 No.